qué pasa cuadrilla bueno va a ser muy cortito este vídeo no van a ser 200 vídeos y demás bueno ya que fernando me cuenta que los chistes son muy malos los que tengo dejarme aquí en el correo que os voy a poner que os voy a poner es que hay que darle vueltas a la cabeza es que estar encerrados es lo que tienes volvemos al protagonista eres tú vale así que vídeos entre 15 20 segundos bueno pero esta vez olvídate de la bici de gaitas y historias mandarme vídeos tanto al correo como al whatsapp que lo tenga de mandándome vídeos contándome un chiste vale igual que sea bueno medio o malo aunque para malos ya están los míos vale así que pues eso me contáis chistes y en el siguiente vídeo pues subiremos un vídeo de de chistes para partirnos la caja todos así que pues esta es la idea de un vídeo divertido y diferente vale lo dicho nos vayáis a chistes de cinco minutos porque nos puede pasar a poco algo así vale bueno lo dicho vídeos ha ocurrido con esto a todos estos camos en arroba gmail.com y los subiremos siguiente vídeo vale bueno chao a 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